¡Hola! Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, espero que estén muy bien. El día de hoy creamos este tipo de smokey eye en verde, es como un esmeralda muy oscuro. Entonces es como otra opción de hacerte un smokey eye y le pusimos un twist con un poquito de glitter. La verdad creo que el smokey eye es uno de los maquillajes de ojos más sencillos que se pueden hacer, porque realmente no es nada más que ir difuminando y agregando color y color y color. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y también seguirme en mis redes sociales como en Facebook, Instagram, Pinterest y también aquí en YouTube. Bueno, entonces yo ya empecé por un ojo porque no sabía exactamente a dónde quería ir con este look. Todavía no está terminado, pero empecé a agregar glitter y empecé a agregar más sombras y dije ok, stop. Tenemos que empezar a hacer el otro ojo para poder avanzar. Primero estoy haciendo los ojos y después voy a pasar al rostro, porque como es un smokey eye puede haber mucho fallout, entonces nos puede arruinar nuestra base y todo esto. Espero en verdad que el día de hoy no se me haya olvidado nada. Está mi escritora lleno de cosas, porque siempre que estoy grabando se me olvida algo. Siempre me tengo que parar e ir por algo. Creo que esta vez hay ni donde creo. Entonces vamos a empezar con primer. Este es primer de ojos de Palladio. Yo creo que el smokey eye es un look muy sencillo, porque no tiene que estar como perfecto. Simplemente tienes que difuminar. Y lo que lo hace el smokey, o porque se llama smokey, es porque abajo está en el párpado móvil. Hay mucha carga de color y después se va difuminando hacia nuestro hueso de la ceja. Entonces eso hace el efecto del smoke, del humo. Ya aplicamos primer. Vamos a empezar con una brochita para difuminar, a aplicar tonos de transición. En este caso voy a usar nuestra paleta de Morphe. Esta es la 35W. Y voy a tomar este color como chocolate clarito. Y lo vamos a aplicar en toda nuestra cuenca y hacia el huesito de nuestra ceja. Después para dar un poquito más como de intensidad, voy a tomar este naranjita de aquí. Y voy a pasar exactamente por donde puse el primer tono cafecito. Queremos tener una buena transición para cuando hagamos el efecto smokey, puede haber algo ahí con lo que se difumine. Y por eso a veces quedamos como mapaches, porque no lo difuminamos si no tenemos esas transiciones de colores. Que es lo que salvan este look. Una vez teniendo las transiciones, voy a aplicar nuevamente un poquito de primer en nuestro párpado móvil. Si se dieron cuenta, no sellé el primer con nada. Simplemente empecé con mis transiciones y ahorita vamos a pasar a los tonos oscuros. Porque quiero que estén sumamente pigmentados. Vamos a tomar nuestra Mixing Palette de Quejel Javive. Esta es Isabel. Y vamos a tomar el tono Royal Navy, que es este de aquí. Con una brochita tipo smooch. Esta es Betty, también de Quejel Javive. Y empezamos a aplicar. Ahora, con la misma brochita que hicimos las transiciones, vamos solo a borrar cualquier línea muy marcada. Y vamos a empezar con esta difuminación que queremos que haya. Eso sí, tómense su tiempo. Tengan mucha paciencia. Y para hacer un poquito más como smoky, este smoky. Vamos a utilizar esta brochita de Royal Enlánica, que se llama Chris & Smooch. Y vamos a tomar el tono Midnight Sea, que es este aquí. Pero solo lo vamos a usar para difuminar el color muy oscuro hacia el color naranjita, cafecito que pusimos arriba. Vamos a tomar una brochita tipo smooch, pero de las delgaditas, no de las floppies. Y vamos a tomar un poquito de glitter. Este es de Bisú, en el tono 03, es un celestito. Para darle un poquito como de... a nuestro smoky eye. Y vamos a tomar un poquito de primer, otra vez de ojos. Con nuestra brochita vamos a tomar un poquito. Solo queremos como humedecer la brochita en un producto. Entonces vamos a tomar un poquito de glitter. Y vamos a aplicarla en nuestro párpado. Para finalizar la parte inferior de nuestros ojos, voy a tomar la misma brochita de Royal Enlánica, pero voy a tomar la parte del smooch. Y vamos a tomar los mismos tonos de transición, el cafecito y el naranjita, los vamos a tomar y los vamos a aplicar en la línea inferior de nuestras pestañas. Ya sé que se derraron, ya vamos a seguir con la cara. Vamos a empezar con primer, este también es de Palladio. Vamos a tomar nuestra base de Mary Kay. Listo a agregar color, right away. Me veo demasiado hola. Voy a agregar primero mis puntos de luz con Maybelline Instant Edge Rewind. Y voy a difuminar con mis dedos. Tuve que poner improvisadamente mi back, que es normal, porque me estaba viendo demasiado como muy muerta, entonces pues no, no me veo tan así en la vida real. Ahorita voy a esperar a que la cámara agarre como los verdaderos tonos. Ok, está un poquito mojada porque la tuve que super planchar ahorita, bien rapidito. Prosiguiendo. Ahora vamos a seguir con nuestros puntos de sombra. Vamos a tomar nuestro contour kit de In Studio. Y vamos a tomar el tono Amber Bronzer, que es este de aquí abajo. Hoy mi cámara está rara porque no hay mucha luz de día. Está como medio nublado. Para blush voy a tomar esta paletita de Pixi. Voy a tomar este tono de aquí. Ahora vamos a sellar nuestros puntos de luz. Perdón, estoy usando polvo traslucio que es el Javive. Y estoy usando la brocha Faride, también de que es el Javive, para sellar. Vamos a pasar al iluminador. Y voy a utilizar esta paletita de Bella Pierre, que es de aquí. ¡Qué bonito! Ok, tiempo. Algo pasó raro con el glitter, que realmente ya no tengo nada. Entonces voy a hacer una prueba diferente. Voy a tomar primer con mi dedo. Ok, esperemos que ahí se queden entonces esta vez. Ya maquillé mis pestañas y también ya puse pestañas postizas. Lo único que falta es lipstick. En esta ocasión voy a usar Javive en la presentación Window. Y es el tono Nude. Si te gustó este video, no olvides darle una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quisieras ver en el siguiente video. Pero, si recreas este look, por favor, mándamelo a mis redes sociales, mándamelo por Instagram, por Facebook. Ponme aquí en los comentarios. Liz, lo hice, mira cómo me quedó. Pásenme el link. Me encantaría ver cómo les quedan sus looks. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.